Ha dado la vuelta al mundo una imagen de un hecho que ocurrió en el mes de febrero de este año. En la India, el Dalai Lama, la principal figura espiritual del budismo, del Tíbet, además el líder político del Tíbet, que es una región que disputa su autonomía con China, el Dalai Lama en el mes de febrero en un evento con muchas personas, se acercó y un niño se acercó y pidió hablar con él, un niño de unos 12 años según los medios internacionales. Y el Dalai Lama le pidió que se acercara, lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y se puso a tener una conversación que podría tener cualquier persona mayor con un niño de 12 años. Pero esto cambia de manera bastante dramática cuando el Dalai Lama le pide al niño un beso en la boca, lo besó en la mejilla, lo cual hoy día podría incluso haber algún tipo de restricción respecto a eso, pero el beso en la mejilla está hoy día culturalmente permitido en Occidente. Luego el Dalai Lama le pide al niño que le bese en la boca. El niño incómodo lo besa en la boca al Dalai Lama. Todo esto no es un evento privado, no es en una reunión secreta. Esto se da en el contexto de una reunión abierta, amplia, en una suerte de seminario donde el Dalai Lama era el principal orador invitado especial. El niño recibe el beso en la boca del Dalai Lama ya incómodo con la situación y no conforme con eso, el Dalai Lama insiste, el líder espiritual del tíbet, del budismo, insiste en que además el niño le, voy a decirlo textual, porque esta es la traducción correcta, pues lo dijo en inglés, le pide que le chupe la lengua. Este es el contexto de la situación que estamos hablando y que ha dado la vuelta al mundo, que se convirtió en un hecho noticioso ayer en todos los portales de los medios internacionales. En aquí y ahora punto celu usted también lo puede encontrar. Y este hecho ha generado una ola de repudio a nivel global. Y más allá de las calificaciones culturales o de las justificaciones culturales que pueden haber respecto de un hecho de esta naturaleza, es que no hay ninguna definición ni religiosa, ni cultural que permita y que posibilite y que justifique situaciones que tengan una connotación sexual con niños. El mundo ha sido fuertemente impactado por los hechos que hemos conocido a propósito de los escándalos de abuso sexual al interior de la iglesia católica, que durante años se han ido conociendo en miles y miles de casos en todo el mundo. Y esto ha abierto además un debate respecto del celibato que deben o no sostener los sacerdotes católicos. Y entiendo que el Papa Francisco, el líder de los católicos, está en una suerte de apertura, de análisis, de revisión del celibato de los sacerdotes católicos, de las monjas católicas. Este es un tema abierto y esto se justifica y se explica solo del punto de vista de la discusión y del diálogo interreligioso interreligioso a propósito de los escándalos de abuso sexual al interior de la iglesia católica. Y los liderazgos espirituales, los liderazgos religiosos a nivel global han entendido que hay cierto tipo de conductas que están en retirada. Y a estas justificaciones de patrones culturales, uno debe señalar con mucha fuerza y con mucha claridad que en esto hay que tener sumo cuidado. Hoy día las condiciones respecto del tratamiento hacia las personas por parte de los líderes espirituales, religiosos, cualquiera sea la religión, incluyendo el mundo evangélico, por cierto, deben ser absolutamente cuidadas. Y a propósito del escándalo que sacudió al mundo a partir del año de fines de la década del 90, a principios del año 2000, con los escándalos de abuso sexual al interior de la iglesia católica, se produjo un hecho que era absolutamente obvio. La influencia global, nacional, la influencia que tenía en Chile, la iglesia católica ha ido retrocediendo y ha ido perdiendo espacio, a diferencia de lo que ocurre con el mundo evangélico, que ha ido ganando espacios en la sociedad. A propósito de que la iglesia católica fue quedando con una suerte de acorralamiento del punto de vista social, del punto de vista periodístico, del punto de vista comunicacional, por estos escándalos que son reales y que han sido investigados y que además han generado sendas, demandas judiciales en los tribunales de carácter penal, pero también de carácter civil. Y la iglesia católica ha debido pagar una tremenda cantidad de dinero a propósito de estos hechos. Por eso es que lo que ocurre con el Dalai Lama, más allá de las disculpas que haya entregado y emitido en las últimas horas, la verdad que son poco justificables, son poco aceptables, son poco viables del punto de vista de lo que dice, del contenido. Si alguien se sintió afectado por este hecho, no. Mire, la verdad que en la cultura tibetana sacar la lengua, así como lo hacemos en la cultura occidental a modo de burla, es una expresión de una suerte de carácter íntegro, sacar la lengua, pero distinto es pedirle a un niño que le chupe la lengua a un adulto, y eso no corresponde. Y eso es lo que está en entredicho, esto ha generado el escándalo. Pero aquí, a propósito de que uno podría hacer una suerte de columna editorial mirando de reojo y tratando de tirar la piedra respecto de lo que ocurre con estos liderazgos de las otras iglesias que tienen un carácter global, quiero recordar, y los pastores, líderes que están en la sintonía a esta hora van a recordar seguramente una revista que se editaba durante también la década del 90, al principio del año 2000, de los denominados apuntes pastorales que se vendían en las librerías cristianas. Los apuntos pastorales dirigidos por Randall Whitty, que era una publicación que se entregaba no solamente en Chile, sino que se entregaba a nivel de América. Y escribe Randall Whitty, que era el director de los apuntes pastorales, pastor Randall Whitty, a propósito de los escándalos de abusos sexuales en el interior de la iglesia católica, una editorial que titulaba así, cuando las barbas de tu vecino ardan, pon las tuyas en remojo. Y él advertía que a propósito de los escándalos de abusos en el interior de la iglesia católica, que eran desconocidos y que se estaban conociendo con mucha fuerza a principios de los años 2000, él decía mucho cuidado con que nosotros los cristianos evangélicos pretendamos poner en una posición de superioridad moral, porque si efectivamente muchas veces los medios de comunicación se dedicaran a revisar las actuaciones de ciertos liderazgos evangélicos, la verdad que las barbas de los vecinos, es decir, de los evangélicos, comenzarían a arder con tanta fuerza como las barbas de aquellos que están pasando por este tipo de crisis. En el mundo evangélico hay una serie de situaciones que nos han avergonzado durante los últimos años y debemos hacernos cargo de ello. Y debemos pedir perdón a la sociedad en su conjunto respecto de aquellos hechos que han ido minando y debilitando también nuestra posición ética, no religiosa, porque al mundo le interesa nuestra religión, al mundo le interesan nuestros hechos. Entonces, desde el punto de vista ético, social, nosotros también debemos ponernos en la posición adecuada respecto de no sentir tal superioridad moral que nos haga perder de vista que muchas veces también hemos callado y también hemos ocultado situaciones que nos avergüenzan del punto de vista de los abusos sexuales al interior de las iglesias evangélicas. Y en esto, el llamado a atención es siempre a tiempo, porque se habla a tiempo, fuera de tiempo, después de tiempo, eso está escrito. Entonces, cuando nosotros hoy día reivindicamos y recordamos el hecho espiritual de la resurrección que se celebraba ayer en el día de la Pascua, nosotros también, como cristianos, debemos entender que la resurrección implica tener la capacidad de ponernos en el lugar adecuado y de que nuestra vida hable más que nuestras palabras. En este sentido, lo que ocurre en las últimas horas y que es un escándalo a nivel mundial y que está en los principales medios noticiosos y por eso que es noticia, por eso que tal vez no es urgente, pero sí es importante lo que ha ocurrido con el Dalai Lama, a nosotros nos debe llamar a una profunda reflexión. Más aún cuando la sociedad chilena en particular, porque estamos en este país, estamos en la radiocorporación desde Arica hasta Punta Arenas y en el 15.2 en Santiago y nos escucha una gran cantidad de personas en todo el país. Cuando este país vive el nivel de crisis de seguridad, el derramamiento de sangre de un oficial de carabineros, hijo de la iglesia evangélica, un hijo de esta fe, cuando vemos que un hombre llamado Daniel, que significa Dios en mi justicia, porque usted sabe que Daniel significa Dios en mi justicia, cuando Daniel Palma Yáñez ha derramado su sangre en un acto violento en Chile, nosotros debemos recordar también de que esto implica, como lo dijo el doctor y profesor en Historia Javier Castro, hermano en la fe, que el derramamiento de sangre de los justos también recibe el clamor de parte de Dios. Y aquí hay una expresión respecto de cómo se debe cuidar y tratar a los niños en particular. Hay de aquellos que abusen de uno de estos pequeñitos, por eso es que hay que tener mucho, mucho cuidado respecto de la forma en que nos conducimos, particularmente en el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que para nosotros aquí, el tema del abuso sexual, el tema del abuso sexual infantil, el tema de la vulneración de derechos de los niños y niñas en Chile, en el mundo, en cualquier parte, es urgente e importante. Para nosotros no es un tema banal lo que puede ocurrir. A vista y paciencia de muchos, que en este evento con el Dalai Lama, se reían y aplaudían cuando el Dalai Lama le pedía al niño que le chupara la lengua. No es motivo de risa. Y nadie debe confundir los planos a tal nivel de olvidarse de la protección máxima y de la preocupación máxima que debemos tener por aquellos que son más débiles.